Yo estoy viendo a Darío, ¿eh? ¿Estás Dante? ¡Ah! ¡Era Darío! ¿Qué mamá? ¡Qué gusto de verlo! Seguramente se confundió... Seguramente se confundió por la altura, porque somos los de la altura. Sí, exactamente. ¿Cómo andá, doctor? Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Mira, yo voy a hacer hoy un carré de cerdo. Esta es una receta muy buena también para la mesa navideña. O fin de año, si uno lo quiere hacer. Un carré de cerdo relleno, pero a la sidra, ¿sí? Lo vamos a rellenar con una... ¡Ah! Por eso estaba... Esta, ahora que es época de estas bebidas que desaparecen durante el año y vuelven a reaparecer bebidas tan ricas como la sidra. Bueno, vamos a utilizar la sidra para cocinar este carré de cerdo y lo vamos a rellenar. Lo que sí lo tengo que rellenar con unas pasas de ciruela. No sé si después habrá forma de conseguir algunas de... Si quiere, y yo no sé. Haré lo posible. Bueno, le vamos a poner jugo de naranja, un poco de sidra, las pasas de ciruelas, el queso, todo eso va a ir en el carré. Y para la guarnición, para acompañar, vamos a hacer un gratén de papa. Gratén de papa o mil hojas, también les saben decir, ¿sí? Que es unas capitas de papa bien finitas con cebolla, cebollita de verdeo, crema de leche y huevo. Con eso vamos a hacer el gratén de papas o mil hojas de papas, que va a ser la guarnición de nuestro carré de cerdo relleno. ¡Qué buena carne! De primera calidad. Mirá, mirá, te lo voy a poner así acá. De primera calidad. Mirá. Mirá lo que es el carré. Mirá, hermoso. ¿Qué rico? ¿Dónde es este? Y de Mercadito del Cerro, Pader 3603. Ahí en viejo domicilio, ahí en pantalla, el número de teléfono. ¡Qué buena carne! Ahí está. Una pregunta técnica. A mí me gusta mucho eso. Sí, sí, sí. ¿Qué le aporta la sidra al plato? No, nada. Simplemente para... Le aporta, obviamente, que mucho sabor, le va a aportar algo de dulzor, porque la sidra es bastante dulce. Sí, recuerden que la sidra está hecha a base de manzanas. Yo preguntaba por el dulce. ¿La manzana y el cerdo tienen a eso ir a...? El cerdo es una carne que va muy bien con lo dulce. Siempre se trabaja lo agridulce, casi siempre con el cerdo, con el pollo. Entonces, en este caso va a ser una preparación agridulce, porque va a estar relleno con una pasa de ciruela y aparte cocinar en el horno con la sidrita que le va a dar una sabor espectacular. Me había dicho usted que quería, que necesitaba... Pasas de ciruela. Pasas... Listo, ya la pegué. Perfecto. En un segundo, en un segundo, la va a tener por acá. Gracias, mi amableza. Nos vemos, Patito. Lindo. Ah, ¿me deja acá? ¿Yo me quedo acá? Sí, yo lo dejo, yo lo dejo. Ah, vamos para acá. Ah, me quedo, me quedo, me quedo, bueno. Venga, venga. Oiga, si llega ese cargo de la cuenta. No, no, yo no lo hago acá. No, garpe, viejo. Venga, viejo, marioneta yúdica. Carré de cerdo, que en realidad acá estaba con el hueso, pero nosotros le podemos pedir al carnicero que haga este proceso de deshuesarlo, sacarle el huesito, ¿sí? Que este lo vamos a dejar aparte. Y lo que le hicimos acá fue hacer dos cortes, ¿sí? Uno para sacarle una tapita, ¿sí? Vamos a girar el corte. Y otro para hacer un bolsillo, ¿sí? El bolsillo es porque no llego al final, vendejo estos dos pedacitos de carne unidos. ¿Qué hizo la cartera ahí? Claro, es como una carterita de carré de cerdo. Esto es para poder rellenarlo, acá lo vamos a rellenar bien. Después cerramos, tapamos con esta tapita un par de hilos y queda el relleno adentro bien, bien guardadito. Y por otro lado lo que hicimos fue cortar las papas en láminas, ¿sí? Cortar las papas así en láminas. Esto está crudo, no lo cocinamos, no lo precocinamos. Cortamos también lo que es cebolla, cebolla de verdeo. Y ahora vamos a mezclar lo que es la crema de leche con los huevos y vamos a empezar a poner capas de papa, cebolla, esta mezcla de crema de leche y huevo. ¿Sabes cómo se llama esta mezcla de crema de leche y huevo en cocina? No tengo idea. Liga Royal. Liga Royal, ¿sí? En crema de leche y yemas de huevo, pero nosotros vamos a utilizar el huevo entero. Y con esto yo ya ahora me pongo a cocinar con las pasas de ciruelas y todos los ingredientes que ya tengo listos. ¿Tiene una crema de leche más líquida, puede ser? ¿Eso depende de algo? Sí, depende de qué cantidad de grasa tiene. Está la crema doble, que se llama crema doble, que es bastante grasosa, bastante consistencia, y una crema de leche que es un poco más líquida. Esas cremas de leche más líquidas son buenas para batir. Ah, correcto. Son mejores para batir porque montan más rápido. Correcto, gracias. A ustedes y ya largamos nomás. Y después nos vemos, y después nos vemos enseguida. Venga, doctor, venga, doctor. Miren, 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 venga. Aperta en comerlo después. Bueno, ¿cómo estamos? Excelente. Mira, listo de carrera. Acá está lo que hizo su salsita que quedó con la sierra que le tomamos por arriba y el gratén de papas con el quesito gratinado. Qué rico. Ya lo vamos a probar seguramente. La receta ya está cargada en nuestro Facebook. Esto lo hiciste con el horno, ¿no? Sí, señor. El horno de Giraudo Equipamiento. Horno Santini. Lo podés conseguir por 22.420 pesos finales. Giraudo Equipamiento Galíndez 1175 San Vicente. Consultas 440 55 51. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Nos vemos. Estamos bien.